Eje, ejem, pas simple, se supone que os sabéis todos los verbos irregulares, ¿alguien no se lo sabe? ¿Alguien no se lo sabe? ¿No lo sabéis? Apuntadlo en el papelito de organización del estudio, aprenderse todos los verbos irregulares para mañana. Esto se está grabando, pero luego cuando llegue el séptimo, oye, que le han quedado siete. Yo lo que no puedo hacer es ir detrás del niño, cuando llegue a la casa y decirle, niño, apunta a estudiar que tienes que hacer esto. Que lo apuntéis en el papel. Apuntadlo en el papel y hacerlo. Pasado simple y pasado continuo. Pasado simple se forma, sujeto más, verbo con ed, segunda columna. En afirmativa, en negativa es, sujeto más diden más el verbo sin nada. Y en interrogativa, did más sujeto más verbo normal. Pas continuo. Se forma con sujeto más was, más were, más verbo con ing. En negativa, sujeto más was, más were, más verbo, más ing. En interrogativa, was, were, más el sujeto más el verbo. Aquí hay when y why. ¿Cuándo se usa when? Cuando hay una acción. En pasado continuo, I was having a bath. Y algo la interrumpe. ¿Cuándo se usa cuando alguien tocó la campana? Entonces, hay algo en el pasado. Esto es el presente. Esto es el pasado continuo. Y de pronto, algo la interrumpe. Pasado simple. El pasado continuo va antes del when y el pasado simple después del when. ¿Vale? Luego, el while. El while se le va a poner dos pasados continuos seguidos. I was reading a book. While. You were watching TV. ¿Qué no se entiende de aquí? While es mientras. Mientras yo leía un libro, mientras tú veía en la tele. ¿Vale? Una cosa.